¿Estáis pensando en pasar vuestro ordenador al siguiente nivel? Megasystem es una empresa canaria con más de 10 años de experiencia en el campo de la informática. Ofrece distintos tipos de servicios, en los que vienen incluidos servicios informáticos, mantenimiento de empresa y electricidad. Podéis mirar y hacer vuestras compras desde su página web, que os la dejaré abajo en la descripción de este vídeo. Ofrecen desde gráficas, ordenadores, consolas y periférico hasta una fuente de chocolate de tres pisos. Espera, esto me lo guardo para luego. Tienen ofertas muy competitivas, partiendo de ordenadores de baja gama a media o ordenadores de más pepinos de gama alta. También tienen ofertas de setup enteros a un módico precio. Hacen envíos a toda España, incluido Canarias y Baleares. Y si usáis mi código de descuento EXILED TODO en mayúscula, obtendréis un porcentaje de descuento en vuestra compra. Ahora bien, continuemos con el vídeo. ¡Hostia, que puedo subir y bajaré! Bueno, me da un aire incluso a lo último Amnesia. Amnesia Revised, incluso. Hostia, es verdad, ¿eh? Amnesia Revised, ¿eh? O sea, con esta meditación así también, las cuevitas y tal, el ruido es muy parecido. Esto tiene un poquito de olor a culo, ¿no? ¿Qué? ¿Que mamá está veniendo? ¡Ay, Dios! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¿No? ¡Oh! ¡La onda del imán! ¡La onda del imán! ¿Qué está pasando? ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Qué pasa con la mano? ¿Esto qué es? ¿Tengo que hacer que ella se pegue a sí misma o qué? ¿Qué? ¿Cómo? Creo que tengo que esperar y tirárselo en la cabeza. Tengo que esperar y tirárselo en la cabeza. ¡Hostia, qué guapo, tío, verlo así! ¿Dónde está? ¡No! ¿Le di? ¿No le di? ¿Qué pasó? ¡Uf! Se cayó una pieza por aquí. Vale, la tengo. Tengo las piedras. Tengo las piedras. Vale, tarda un poco, ¿eh? Me da un poquito de tiempo incluso en poder llegar. ¡No, no, no, no! Corre, 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 corre. Si estoy corriendo todo el rato, me lo hago. Si estoy corriendo todo el rato, me lo hago. ¡No! Uf, vale, 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 vale. Esto me gusta. Piedra, o sea que sale ahora. ¡No! Los cojones, sale ahora. ¡Ey, hey! ¡Hello! ¡Toma! ¡En la boquita! ¡Mamá está viniendo a pillarte, dice! Sí, sí. ¡Sure, sure! ¡Sure, sure! Mira, mira, mira cómo me muevo. ¿Pero qué es lo que se cae? ¿Terremoto? ¿Por los golpes o qué? Mira cómo bailo el lado que eres. ¡Toma! ¡No! 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 Me quedé pillado, tío. Me quedé pillado. Me choqué contra la otra cosa. Sé cómo va, sé cómo va. ¡Let's do this! Piedra, 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 piedra. Piedra, piedra. Estas hogueras no sé si son de decoración o qué. Me imagino yo que sí. ¡Toma! Creo que sí. Vaya. Al menos parece que se hace daño a la tía. ¿No? Tengo que estar pendiente a que caiga. A que caiga en roca. Creo que cayó algo, ¿no? Roca. Roquita. No cae nada, tío. ¡Uh! Mira. Venga, venga, venga. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Que me engaña, ¿eh? Tiene el brazo muy largo. Lo tiene extremadamente largo. Es un monstruo. Pero este personaje es muy amorfo. Es muy raro, ¿eh? Este personaje es muy raro. ¡No! Hija de... Me pilló en el otro extremo, tío. ¡Qué asco, loco! ¡Qué asco, tío! Tiene que habernos lanzado hacia arriba, ¿eh? A ver si le doy. Nada, que no me vas a dar. Me mantengo por el centro. Moviéndome y ya está. No me quedo pillado y todo chill. Mira, 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 mira. Calidad. Ya está. Y me puedo quedar así, incluso. Corriendo a lo desgraciadito. ¡Eh! Cuidado, ¿eh? Piedra, ¿eh? Se viene el ochito. Venga, sal. ¡Guerra! No, esta no es. Esta no eres tú. Esto no. ¡What the fuck! ¡Toma! Hija de... Me está trolleando, loco. Me está trolleando, loco. Me está trolleando todo el puto rato, tío. ¡Toma! ¿Para que vuelva? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando, tío? Tremendo brazaco, tío. Aunque aquí no tengo habilidad. Sí, sí, también te lo digo. Tío, ¿qué mierda, loco? No me lo puto creo, tío. No me lo creo, tío. No me lo creo. Es que encima no mato al otro popo, tío. Es que nada, es impresionante. La técnica del campeito. Puse la venida si quieres. ¡Toma! ¡En la boca! La técnica del campeito. Oye, ¿qué? Ah, no. Eso es lucir en agua. Pensé que eran esmeraldas ahí. Pensé que eran esmeraldas en el techo de la cueva. Venga, ya. Venga, puto, ya. ¿Qué me... ¿Esto es en serio? Según sales, te la llevas en la boca. Tú por ahí. Según sales, te la llevas en la boca. Fuck. No le hace nada. Me cago en la... Tío, es imposible, tío. Me encierras en un sitio, pedazo de cabrón, con otros dos payasos. Es que me cago en el todo. No me lo puto creo. No me lo puto creo. ¿Con quién se acaba de chocar? ¿Qué hay aquí? Acaba de chocarse con dos luciérnagas. Con su mozol y la hermana. ¿Qué coño, tío? Toma. ¡Toma! Una oferta. Yo sobreviviré. Y no sé qué. Tu mejor interés. Me está haciendo... Me está haciendo un trato. Dice que... Creo que va a resucitar o va a crear a mi hija y a mi esposa tal y como eran. O algo de eso. Pequeño precio por pagar. Prometo que lo haré. Y sobrevivirás. O si sobrevives. ¿Algo así? Hostia, cómo mola esto. Hostias. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen los anillos? Tienen las piezas de los anillos, los ratas. Los ratas tienen las piezas de los anillos. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Esta pieza era falsa. No, me lo creo. Oh, oh. Esto es depresivo. Sí, lo que tú digas. Coño. Hostia, tío. Qué asco. Dan mucho asco, tío. Dan mucho asco, eh. Sí, que me has muerto. No me digas. Dan mucho asco, eh. Ven aquí. Ven aquí. Era falsa también. Venga ya. Venga ya. Vale, pillo todo eso. No. Líada, 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 líada. Está uno de los que me interesa ahí. Me cago en la hostia. Está uno de los que me interesa ahí, tío. De hecho, creo que es el que tiene el anillo. Vale, vale. Veinte piezas, veinte piezas. Está muy guapo este mapa, eh. Este mapa está guapo, eh. Doscientas y pico piezas. Guaje con el imán. El imán está OP, eh. Lo declaro. Revelo mi... Mi ubicación. Lo que sí puedo escapar. Me pude salir rentable. Guay con esto también. Tengo que encontrar al rata este. Vale, voy pillando. Mientras voy persiguiendo, lo voy pillando, gemitas. ¿Dónde está el cabrón? Hostia, que subeís. ¿Eso qué era? ¿Qué es esto, tío? Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Cien fragmentos. He pillado solo cien fragmentos. Vale, voy a ir abriendo pasos que no me... No me mola tener los pasos estos cerrados. Después se me lía y, mire. Busca por ahí. Por aquí, por aquí. Hay uno, pero que no tiene nada, eh. Despacito, tranquilito. Tranquilito. Tú lo que quieras, Malak. Pero estoy ganando. Se viene. ¿Cómo estás still alive? Que he pillado la mitad de los fragmentos como sigo con vida. Básicamente. Son las mismas frases de siempre. Vale, 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 vale. Sigo con vida porque soy el puto. Vengo por aquí. Estos no son, eh. Estos no son, pero me los cargo igual. Pillo anillos de estos de arriba. Vámonos. Que los oigo. Los escucho cerca. Eso no me... No me... Uy, Dios. ¡Tío! Me quedo pillado en las caderas. Me quedo pillado en las caderas. Encima era una burrada. Pero puede ser el imán. Eso está bien. Está ahí el cabrón. ¡Vuelve! Era falso. Me cago en tu madre, loco. Está el cabrón. Está el cabrón. No puedo darle, tío. Y se voltea. Ven aquí. Me están puto trolleando los enanos, cabrones, tío. Vale. Vale, 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 vale. Lo tengo aquí. Lo tengo a la punta de mire. De paso, pío, eso. No, mira. ¡No! No vi que era. Me están tocando los huevos. Hay un montón de enanos. No, mejor no. Pero a este tío no le había reventado, tío. No te había dado ya una paliza. ¿Por qué vuelves? Mazoca. ¿Dónde están los enanos? Era falsa. Se puede. Puede ser que el radar me esté guiando hacia el desgraciado que tiene la pieza del anillo. Puede ser, ¿eh? Voy a intentar seguir. Hacia allí. Ok. Hostia. No, 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 no. Vamos, vamos calmado. Vamos con la calma. Que no quiero morir. Coño. Vale, perfecto. Coño. Tío. No se ve. No se ve. Es un desgraciado así, chiquitito. Con el mismo color que el ambiente, tío. Está el otro tonto aquí, ¿eh? Hola. No. Hostia, la esquivada. Lompeto, lompeto y me peta. No, es imposible. O sea, no puedo seguirlo. No puedo seguirlo. Como que me van a traer a enanos cabrones, ¿sabes? O sea, no, es imposible. Es inviable. Y me voy a ir. No voy a ir por ahí. Sería bueno porque al final es uno menos. ¿De rinque? Estoy explotando. Me estoy suciando prácticamente yo todo el rato. Está guay, pero es muy grande el mapa, ¿eh? Vámonos, ¿sabes qué? Que me quiere mostrar su amor. Sí, sí. No, gracias. ¿Dónde están los enanos, tío? Es que voy a pillar antes las piezas de estas que los enanos. Me lo veo venir. Parecen como bocas de cocodrilo, tío. O algo raro, eh. Pasadizo raro esto. Lo veo. ¿Pero qué es esto, tío? Todo he explotado. Debe estar por ahí el cabrón, ¿eh? Debe estar por aquí. Míralo. O sea, que sí lo conseguí. Sí lo conseguí. No me lo pudo, creo. Ah, claro. Y ahora tengo más habilidades. Cada fragmento que pillo son más habilidades. Esto mola. 17 pedacitos. Mira, hay una aquí. Hay varias, de hecho, aquí, ¿eh? ¿Son estas? ¿Las que me faltan? Se puede venir, ¿eh? Creo que sí. 5. A ver si huela. No. No, no huela, no huela, no huela. No. Voy a ir todo recto. Que por aquí respauneo yo. ¡Wow, wow! ¡Son demasiado! ¡Son demasiado! ¡Wow! ¡Qué buenísimo! Espera Tengo dos Tengo dos Tengo dos Vuelvo a son Hostia, lo tengo, Dios Muy grande, eh Muy, muy grande este escenario Muy grande y todo muy igual Y que me hayan quitado La guía del radar Uf, duele, eh Vale, se viene Dios, menos mal, tío No, es que encima tuve que hacer esto Y encima pasar al nivel Es que me cago en todo, tío ¿Qué más? ¿Bailo una bachata aquí? Hostia, qué raro se ve Eh, hay uno, eh Me lo dijo el chivato Vale Dime que sí Dime ya que sí Dime que sí ¿Estás seguro que quieres coger ese camino? Sí Sí lo estoy Vale Hostia Cuidado, cuidado Cuidado, eh Eh, 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 eh czyb anuas Sellito de mala que nota, eh Mi brazo está quemado por el último salto Espera, te voy a traducirlo con el móvil que es más rápido Mi brazo está ardiendo desde el último salto Pero mis otras heridas están completamente curadas Me puedo mover razonablemente bien de nuevo Sea lo que sea Que el demonio me hizo despertar algunos recuerdos Estoy teniendo vislumbres de lo que creo que es mi pasado Imágenes sin significado inmediato parpadean en mi cabeza Un hombre guapo, unos amigos animados Caminando a lo largo de una playa Un niño y un puente No puedo juntarlos todavía Pero siento que es solo cuestión de tiempo si puedo seguir con vida Comprir vida Estoy en algún tipo de sistema de cavernas ahora La oscuridad aquí es abrumadora Tantas voces me hablan a la vez Tantas almas han perecido aquí Estoy luchando para bloquear sus gritos Este lugar es una especie de campo de alimentación No, eso no está bien Es un lugar de ejecución Un lugar donde el demonio hace desaparecer a sus invitados indeseables Está lleno de ositos de peluchas retorcidos y su mamá osita Es muy poderosa Y puedo decir que dirige este lugar La mamá osa nace del amor retorcido de las madres Abusivas Sabotearon y destruyeron la vida de sus hijos Ella es una enorme colección de este tipo de alma Me pregunto si Siquiera puede ser asesinada Por alguna razón su presencia me duele profundamente Y siento una atracción hacia ella cuando se acerca Se me va muy raro Yo no siento mucha atracción Me he pillado un par de veces caminando en su dirección Casi en trance La atracción subconsciente me asusta más que las criaturas que he encontrado Tengo que mantener las distancias Si mi alma se siente atraída por ella Entonces surge algunas preguntas aterradoras No Me niego a pensar en eso Necesito darle tiempo a mis recuerdos para regresar Me aseguraré de que no haya nada de valor aquí Y luego seguiré adelante No estoy seguro de cuánto podré buscar El sistema de cavernas es vasto Y mamá osa y sus bebés están por todas partes El demonio todavía está buscando juegos ¿Están buscando? Juegos, miedo, ink, a mí también ¿Qué tiene esto con la ink? ¿Qué tiene esto con la tinta? Nada, que básicamente el demonio me está buscando También, como algo así Y nada, eso tiene una obsesión con la tinta No sé, Bendy me hackeó el móvil Pero sigamos Mola ir leyendo la tinta ¿En serio me tengo que tirar aquí? Esto, 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 esto es muy a caída ¡Qué muy! Elección equivocada, mortal Hay una pieza de anillo cerca Antes de que vaya Con las piezas Puedo romper el sello Ya no me puede ver ¿Qué? No me lo esperaba Se ve que el poder de las piezas de anillo Como que eran rotos Como que eran rotos, sube esto Su sello No te preocupes Pillaré tu cuerpo Más tarde Nadie puede escapar de aquí Hostia, son huesos, tío Son huesos, tío Lo que se oye Estoy pisando en huesos, tío Qué asco Qué guapo, en verdad, eh Rollo así, catacumbas y tal Oh, vaya ¿Cómo? Final Final boss contra esta tía What the fuck? Hostia, eso me interesa, eh No, que la barriga Son la mierda esa, tío La barriga son ositos de mierda Que están destruyendo a todo su bebé O algo así Mira, cara de loca Eh, me va a reventar Básicamente me quieren reventar ¿Cómo? Necesito estar a la espalda de ella No Me puede ver No me lo creo No me lo creo ¿Cómo hago para esquivar eso, tío? Tengo que hacer un zigzag rollo súper chungo, eh Vale, 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 vale Corre, corre Tú corre Creo que la mejor opción va a ser Volverme invisible Esperar a que estén todos juntos O correr simplemente Quieto, 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 quieto Vale Vale, vale, están todos ahí Son dos de momento Son dos de momento Al pozo Al pozo Pero ¿Cómo puedo atacarle? ¿Cómo? Derrota a esta piel Pero ¿Cómo la derroto? No, 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 no Vale, no Esto es un poquito de guarra Tengo que decir, eh Vale, 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 vale Bebeos está por ahí El niño rata está ahí Los niños ratas están ahí Invisible Vale, todos aquí ¿Va a salir alguno más? ¿O los puedo matar ya? Pregunta ¿Nada? Pues lo reviento Creo que le hago daño, eh Con eso Me azotó Salió uno del agua Vale Dos del agua La puto de enano De bomba de mierda, tío ¿Qué me estás contando? Tío, me estoy moviendo ¿Cómo me pegas? El de ahí se murió también Se mueren todos, creo, eh Creo que sí, eh Vale, vale Buena, 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 buena Vale Tiene que hacer algo ahora Ok Gira, 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 gira Yo también voy a girar Tengo que acercarme lo máximo aquí Para poder ir más rápido Al borde Al borde interior Vale Perfecto Perfecto ¿Cómo? 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 No, no puede ser nada Le he dado Ha funcionado No puedo ser ¡Ay, Dios! Cerquita de la muerte Cerquita de la muerte Hay uno ahí, lejos Llego a tiempo Me llega a tiempo la habilidad Vale, vale La tengo, la tengo En el medio Ok Bien En el medio es bien Vale No me jodas Vale Esquivo, esquivo Vale, vale Gente, mala Pesado Si uso la habilidad Afectar aquí Espero que sí Afecta, afecta GG Rompedor de reglas O algo así Logro desbloqueado La he reventado, tío Anillo, anillo, anillo Déjame salir He visto algo de 306 Gemas Espero que no me la lien ¿Por qué hay dos caminos? ¿Esto qué es? ¿Una cueva? Vale, por aquí Es por donde vine Hay enemigos ahí delante Hay 306 Estás vacilando, tío 306 y hay alguien ahí Eso es Malak Va a ser Malak Tengo el TP Vale Tengo el TP ¿Hacia dónde debería ir? Voy a ir recto ¿Sabes? Hostias, qué guapo Se ve que hay alguien ahí Míralo Míralo ¡Dios, chaval! Qué rata, tío Es que no se muere la guarra Que no se muere la guarra Es muy pesada esta tía Esta tía es muy pesada, tío Esta tía es muy pesada, tío Esta tía es muy pesada, tío Dime que lo he conseguido No quiero pillar más gemas No quiero pillar más gemas Es que le den por saco, tío No, es por aquí Es por aquí Por ahí entré antes Es que le den por saco, tío Están todos locos, eh ¿Qué cojones? No 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 Te voy a escapar de la casa No Que no me vean Que tengo que escapar de la casa Esquivando todos los huecos que vaya haciendo la Borracho Borracho Estás borracho Estás borracho Dime que sí Beers Open The portal Beers Abre el The portal Beers Está abierto Escapa Pa' dentro Esa es Beers Escapa Una C Me da igual, tío Me da igual, tío Sí Hostia, tío Hostia, tío Todo mal Subimos de nivel, eh Eso está seguro, además Lo que me quedaba un pixel Nivel 15 ya está No puedo más Nivel 15 el máximo Beers Está vivo, espera ¿Cómo estás? ¿Me vas a matar? ¿Me quieres matar? Creo que Malak te pilló O sea, te recogió antes ¿Y las piezas del anillo? ¿Las has traído de vuelta? Podría besarte No, no gracias Pero no lo voy a hacer No te hagas No te hagas esperanza Pero no te preocupes por mí Estoy bien No puedo sangrar Y tengo sangre ¿Te acuerdas? Algo así No No importa que el tormento de Malak Me ¿Qué tormento Me inflija Malak? I will heal Voy a sanar No puede destruirme Él solamente puede Tenerme de esclava Toda la eternidad O algo así Puedo ver En tus ojos Que él te dijo algo ¿Qué te dijo de mí? Te dijo que yo Él no Que estoy atrapada aquí Que lo engañé Que le hice una trampa O algo así Bien ¿Y qué? Es un demonio Que no se arrepiente Como de lo que hizo Porque ella estaba viviendo En una era De mucha crueldad Que todavía era crueldad Y se consumió Con el deseo de No sé qué Y no sé qué De escapar Y bueno Se despertó Cayó en un lado oscuro O algo así No sé Seguro que lo entiendes ¿Verdad? Malak quiere nuestras almas Quiero salir de aquí Y creo que te dije Que te iba a dar Una nueva vida O algo así Tendré poder Tú has visto Lo que puedo hacer Con unas cuantas piezas De anillo Dos anillos más Dos piezas de anillo más Y ambos Podremos hacerlo Lo que queremos hacer Menos mal Que has vuelto Que has regresado O algo por el estilo A ver Las traducciones No pueden ser Tal vez literales ¿Vale? En plan No tal Pero bueno Son traducciones Que intento ser Así rápidas Y bueno No soy experto Aquí en inglés En inglés ¿El portal Este está abierto? Este portal Porque está abierto Esto no me lo esperaba Esto está reventado También Esto no me lo esperaba Me esperaba Que estos dos portales Hubieran estado cerrados Oh my god ¿Puedo hacer mejoras? Dime si Si puedo hacer mejoras Vale Vanish El vanish es muy bueno El vanish está Guay Esto Como Es un poco me La verdad Esto es un poco me ¿Puedo reiniciar esto? Se reinicia todo Vale Aquí esto a muerte Esto uno Como lo tenía antes Primal fear Vamos a darle Un poquito de amor Esto está OP Esto está muy OP Esto está guay Esto aquí Esto Voy a darle Otro punto Incluso Y La telepatía Es que no le quiero dar Nada aquí O sea la telepatía Tal cual Así como está Ya está Y después esto Vanish Vale Dura lo mismo Pero puedo tenerlo antes Y esto Incrementa el rango Vale Creo que está Está bien La verdad No lo veo mal No lo veo mal Bueno chicos Ahora si por aquí Lo vamos a ir dejando Después de Esta liada En plan Me han tenido aquí atrapado Yo quería grabar una hora Y media agua Así que duraba El anterior capítulo Pero bueno Al final Terminé haciendo Dos capítulos De una Así que bueno Hola chicos Ahora si Espero que os haya gustado Esta serie Que os esté gustando Esta serie Este juego Porque os dejaré La lista de reproducción De Dark Deception Para que podáis Ir a ver los otros vídeos Y demás Por aquí os dejaré También un vídeo recomendado Que os puede tal vez interesar Ya sabéis Subo Minecraft Subo cositas de estas Minecraft Hytale Y cositas de estas Al menos es lo que quiero subir Así que nada Ya sabéis Por aquí os dejaré También botoncito Para que os podáis Suscribir al canal Dejarme por aquí abajo En comentarios Teorías que tengáis vosotros Sobre la historia De Dark Deception Y nada Poquito más que deciros Activad la campanita Para no perdonar el contenido Que vayamos a seguir subiendo Y nos vemos en la próxima Y sabéis A seguir jugando Adiós Adiós